Bueno, nosotros hoy el objetivo central es la constitución de una red de viceintendentes con la representación de todas las fuerzas políticas. Creemos que lo que buscamos es la creación de un espacio común, un espacio de diálogo y de aprendizaje colectivo que tienda fundamentalmente a capacitarnos a nosotros como viceintendentes y también a nuestros concejales, porque entendemos que a través de la capacitación, del intercambio de experiencias, de las diferentes maneras de abordar las problemáticas en los diferentes lugares y el compartir esas experiencias es lo que nos va a hacer crecer y lograr que nuestras instituciones también mejoren y mejorar la calidad institucional fundamentalmente. Estamos sumamente contentos que hoy en la convocatoria contemos con 60 municipios acá representados, tanto por viceintendentes como también con la presencia de intendentes, así que estamos muy contentos. La convención constituyente trabajó 8 meses, acuñando los preceptos que insertó a la constitución del 33, la reforma del año 2008. Y es importante que permanentemente tengamos este tipo de actividades para hacerle conocer a todos aquellos que han sido elegidos por el voto popular para ejercer el gobierno a las distintas ciudades de la provincia, cuál ha sido el criterio que tuvo la constitución al diseñar de la manera que lo hizo a los distintos institutos que están en la constitución. Hoy, por ejemplo, hay algo que es interesante que es la figura del vicepresidente municipal que queremos de alguna manera explicar el porqué, el cómo y la función que debe cumplir. Gracias. Gracias.